bueno chicas aquí lo vamos a mostrar espero que se vea bien este vídeo y bueno aquí como pueden ver tengo lo que son los esmaltes como pueden ver los de jr los de rj los de jr de efecto ojo de gato los de rs lacquer pro evolution pues aquí tengo varios tengo mi base tengo unas manitas con algunos diseños que están ahí el color este es el que les decía es el gel de glamour de mc está súper bueno esos son los de organic y ahí tengo mi taconcito con ay qué feo está ahí qué sucio disculpen mi taconcito con mi pincel de neofactory y ese es un drill que también tengo pues bueno la loquí íbamos aquí es donde yo grabo es una opción para atrás para que ustedes lo puedan apreciar un poquito mejorcito porque la cámara no da así como que el ancho entonces bueno aquí es donde yo grabo es como pueden ver esas son las tres luces que yo tengo son led están muy padres para grabar dan mucha iluminación esa es mi silla donde yo me siento y esta es mi mesita donde yo aplico las uñas aquí a mí mismo o algunos de mis familiares aquí se las pongo aquí de aquí cojo todos los que son todos los acrílicos que tengo de de estos aquí tengo mis muestrarios los paletitas como pueden ver ustedes aquí está muy padre está muy chido porque cuando viene por ser alguien de mi familia que le aplicó aquí y todo pues aquí nada más les acuesto y aquí les voy mostrando todos los colores y está todo todo lleno hasta acá no más que pues aquí está todos estos mostrarios así que pues no se ven muy bien pero aquí tengo todos los colores todos los colores y de acrílicos si se fijan son casi puros de fantasíneos dejen que enfoque porque esta cosa no no quiere bueno son de fantasíneos es lo que importa son diferentes colecciones algunos son son este solos como estos aquí está la algunos de la rose gold aquí es otro solo esto es de la colección christmas acá está de la spring de varias colecciones tengo este es el mueble este es mi mesa aquí tengo otros más tengo el efecto espejo por aquí tan poquito desorganizado pero porque no lo he organizado muy bien estos son todos los que les que tengo todos los esmaltes en gel estos paletitas que están déjenme las a ver si lo puedo sacar porque miren esta es la paletita que tengo de todos los esmaltes en gel que tengo yo aquí los guardo si se pueden fijar todavía hasta allá todavía hay más geles hay muchas mezclas mías esto por decir está vacío pero este era un negro que yo había hecho estos geles que la verdad no me gustaron son como plastilina para el de jr no los he utilizado acá tengo mis cover algún tan tiradillo y estas son unas mezclas que son que yo las he hecho se las he mostrado y pues bueno es el otro cajón y aquí abajo donde tengo la servitualla los pinceles piedrería mis audífonos mi cómo se dice esta cosita con esta que pongo abajo para cuando grabó mis vídeos que se ve el vidrio es esta cosita que está aquí mi servitualla es mi cubrebocas aquí están también tengo unos guantes tengo foil bastantitos todo el tengo acá tengo acetona pura allá tengo aquí tengo un número ahí están los guantes tengo tips con muchas cositas aquí también es todo lo que yo uso para mis vídeos y todo eso es una parte de cómo grabó yo aquí acá a este lado abajo de la mesa tengo estas que son pura pura bisutería aquí se las voy a mostrar para que no van a decir que soy bien acá miren esta es una cajita que la pueden encontrar en el walmart a muy buen precio muy accesible en los precios pero aquí es donde yo tengo toda mi bisutería una parte de la bisutería porque tengo más bisutería pero en otros cajoncitos esta es una parte déjenme les muestro otra es que miren esta es una parte de la bisutería que yo tengo pues ya para completar el vídeo no que digan que como me había preguntado varias de que como tengo mi bisutería que que cuánta tengo que cómo la tengo pues esa es una parte acá les voy a mostrar lo que son algunas piedras que están muy muy bonitas son con el efecto mármol que ya les he utilizado también en mi vídeo y son estas miren qué bonitas están de varios colores rojo este moradito está muy bonito esto es como color este perla con marmoleadas están están muy 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 bonitas y varias de estas pudiera ser utilizado yo en mis vídeos como ustedes saben y han visto en mis vídeos y el hace utilizado aquí en esta otra cajita que es igual a la primera que les mostré tengo alguna pedrería esto pero les esto lo que tengo aquí todas estas piedritas todo esto todo esto lo uso todo eso ustedes han visto todo tipo de piedritas en mis vídeos en mis diseños que es el de cargo bastantito a los diseños miren aquí es de todos sabores y todos colores está muy bonita estas son dos cajas de las que te uso yo para la visutería bueno son esta que es como pedrería esta visutería y es otra pedrería y déjenme ver si por allá no ya del otro lado tengo nada más por tips bueno después de esto pues miren esta es mi cámara con la que yo grabo sé que en la para si se quieren comprar una igual está bien buena esta cámara tiene es es hd y es samsung y tiene su tripié este tripié que este tripié tiene su se le llama este no sé su nivel tiene esta palanquita que se aprieta puede subir aún mucho más lo puedes hacer más abajo si le abres los las patas así pero yo la pongo para grabar yo la pongo aquí me hagan de cuenta así sin que tape la luz y aquí empiezo a grabar aquí ahí se ve perfectamente bien estos son los recipientes donde ahorita está un poquito así como polviado porque no lo he limpiado pero pues no sé en sus signos número de nada eso porque tienen sus tapaderitas son como sartén citos mil es el monómero aquí este es el acrílico y este es el limpiador de brochas ese poquito que queda ahí siempre antes de empezar a grabar a utilizar el pincel o así ustedes lo que tienen que hacer vean este no está duro ni nada pero lo tienen que meter así hay que no le reflejen la luz ahí así limpiarlo para quitarle las burbujitas con el limpiador así muy padre muy bonito así lo tienen que hacer y después en la servitualla lo limpia dándole la forma que ustedes quieren si les gusta mucho redondo pues le dan circular si les gusta así como mi planito y cuadradito de la punta le dan así y ahí queda el pincel para cuando ustedes lo vuelvan a utilizar es muy fácil es muy fácil tener sus pinceles limpios el limpiador que estoy utilizando ahorita es es el dns hay por si están interesadas en él pues busquen en cualquier website o en cualquier página de internet que puedan venderlo o alguna amiguita que por aquí venda productos que hay muchas amiguitas que venden productos y miren pues ahí tengo también mi computadora esta computadora es una de escritorio es con la que yo edito bueno es con la que yo subo los videos edito con el celular y luego ya la paso aquí la computadora esta es la base esta es esta base es una base que que tiene imán y mi celular tiene por detrás tiene el imán pegado lo pego y ahí empiezo a editarlo así muy padre muy chido y pues mi mesa ya se las mostré ah déjenme les cuento otra cosa este esta es mi lámpara véanla miren es automática y tiene para prender o sea la puedes tener permanentemente prendida así o aquí apagarla tiene de 5 segundos que aquí es como para procurar para cuando dices ay para que no se me mueva el gel solamente le metes 5 segundos le metes tu mano y cuentas 5 4 3 2 y bueno ya se ha pasado el tiempo tiene de 30 segundos y de 60 esta lámpara es UV y LED son los dos en uno o sea como pueden ver UV LED NEOS lámpara o sea que lámpara para uñas de UV y LED son de los dos tiempos entonces yo cuando voy a secar algunos geles les pongo hagan de cuenta un minuto le pico una vez aquí dejo que pasen los 60 segundos y luego le vuelvo a picar para que empiece otra vez a contar esa es la lámpara la lámpara que yo uso es muy 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 buena y muy recomendada a mi lado y no está si está cari bueno está entre el medio no ni cara ni barata está muy buena pero vale la pena chicas es mi lámpara la que yo uso pues como ya les mostré esto ya les mostré mi cámara como yo grabo algunos de mis geles allá en el cuarto que tengo allá atrás pues tengo muchas más cosas pero pues aquí nomás pongo lo necesario lo que necesito para hacer mis videos esa es mi drill acá y tengo dos drills es ese y es otro que tengo ahí otros geles así muy padre estos focos estas la verdad están súper 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 padres chicas yo se los recomiendo bastante las pueden encontrar las que están en Estados Unidos pues me imagino que conocen la tienda Lowe's allá en esa tienda están estas lámparas y no está si están muy 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 buenas muy buena figurita y son tres led con eso es más que suficiente para que ustedes puedan grabar con iluminación ese es el apagador de ella que le hago así se apaga estas son las borrillas con las que les tomo las fotos a las uñas que ya han visto que uso más la blanca porque es la que más me gusta tengo esta otra que es negra este peluchito que es negro que me pongo así pero pero como que casi no me gusta el negro es este y tengo una verde que es esta está bien bonita y pues bueno chicas este es el video de hoy les voy a subir otro más al rato pero el otro si va a ser de cómo aplicar perfecto o sea cómo aplicar correctamente el acrílico en área de cutícula para que no tengan levantamiento desprendimiento prematuro y sus uñas le duran mucho 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 más tiempo o el tiempo que tenga que durar que ya son de tres semanas un mes como les gusten y pues esto es lo único que les quería mostrar mi mesa de trabajo como es que yo grabo como ya les dije me siento aquí miren me siento aquí en mi silla pongo la lámpara los focos perdón pongo mi cámara le abro aquí déjenme ver me pongo así le abro aquí le giro la pantallita prendo ahí empieza así después ya nomás le hago el zoom a ver déjenme agarrarlo con este le hago el zoom así y como ustedes pueden ver ahí está pero yo la uso más o menos yo la uso así así está aquí como pueden ver es HD este tiene las luces prendidas todo como flash así muy bien muy padre entonces pues me da mucha mucha iluminación chicas y esta cámara es muy buena ya tengo como dos años con ella y me ha salido bastante bien no se me ha pasado nada no se me ha roto no nada sigue tomando las fotos fotos video igual que siempre está muy padre y pues acá mi lámpara como pueden ver mi recipiente para el monómero este pincel que es el de Frida es el número 8 y pues resinas usolas de fantasineos y todo eso y pues bueno chicas así es como yo grabo mis videos esperando que les haya gustado soy tu amigo soy tu amigo divoneos recuerda suscribirte debajo en el botoncito rojo cliquear la campanita para que te lleguen las notificaciones dar un like si te ha gustado el video dejar tus comentarios en la parte de abajo compartir este video para que más gente lo vea y se una a este canal y pues nos vemos hasta la próxima recuerda vivir para soñar y crear para inspirar soy tu amigo divoneos y nos vemos hasta ratito Chayita Valdez